La vía Cuenca-Molleturo permanece cerrada después de un deslave que acabó con la vida de una persona y dejó con heridas de gravedad a otros tres. Esta vía fue decretada en emergencia por su estado crítico desde agosto por los constantes deslizamientos de tierra. Debido a esto, la vía se habilita por horas parcialmente para evitar tragedias. Pero esta situación preocupa a comerciantes que tienen sus negocios y viven de las compras que realizan los conductores. Autoridades están preocupados por la situación e instalaron una mesa de seguridad para tratar el tema de la vía que mantiene en vilo a la población. El objetivo principal de la reunión es la integridad de los que transitan por esta zona, así lo afirma el gobernador de la SOAI. Se va a mantener unos lapsos en la noche cerrados para garantizar la seguridad. Son horas en las cuales la visibilidad es compleja y también hasta que se estabilice un poco el talud y poder garantizar un tránsito sin riesgos. Desde el 27 de octubre empezarán los trabajos definitivos en la carretera que tiene un presupuesto de alrededor de un millón de dólares. Para la última hora Ecuador, Laura Sánchez.